Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy vamos a analizar y veremos trabajar la cerámica a el gran ceramista español Alberto Bustos, nacido en Valladolid. A lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, el artefacto más abundante ha sido indiscutiblemente la cerámica. Unos investigadores descubrieron en el sur de la China lo que aseguran son los restos más antiguos de cerámica que se hayan podido encontrar hasta ahora. Los arqueólogos responsables de ese hallazgo determinaron que esos fragmentos de un gran tazón son de hace 20.000 años. Alberto, como muchos de los artistas que hemos invitado siempre al canal Arte con Todo, tiene una formación artística autodidacta. Él comenzó pintando no solo cuadros, pintaba ropa, calzado, de todo. Poco a poco fue descubriendo que las dos dimensiones no lo llenaban completamente. De hecho, algunos de sus últimos cuadros ya empezaron a tener algo de relieve. Cuando ya tomó la decisión de trabajar el volumen, pensó que lo más fácil sería modelar la arcilla. Y desde eso ha trabajado ya casi 25 años. Después de más de 25 años de trabajar con la arcilla, él sigue aprendiendo, ya que sus técnicas y posibilidades son infinitas. Él también trabajó con otros materiales como madera, bronce, etc. Pero la cerámica es una de las disciplinas artísticas más completas y diversas. Con la gran experiencia que él tiene, no se cansa de decir que la arcilla es el material de modelado más complicado con que ha trabajado. Todo su proceso es muy laborioso y frágil. Pero finalmente es el horno, que a más de 1000 grados centígrados, es el que decide el resultado final. Abrir ya el horno cuando se ha terminado la cocción es el momento mágico. Valladolid es una ciudad que posee muy poca naturaleza como pueden ver y por eso Alberto siempre se sintió allí como que le faltaba el oxígeno, la luz. Y por eso termina radicándose en un pueblito cerca del mar, en Belbey, Tarragona, en la provincia de Cataluña. En un entorno con mucha más naturaleza, que es lo que más influye en su estado de ánimo ideal para crear sus obras con completa libertad. Precisamente la frase que más utilizan en sus conferencias en todo el mundo es que libertad es su técnica más depurada. Si alguno de ustedes trabaja la cerámica, sabe que por lo compleja requiere mucha técnica y eso hace que muchas de las personas que la trabajan tengan ciertos miedos que van coartando su libertad de creación y por eso tal vez sus trabajos al final no reflejen su propio sello. A pesar de que la arcilla es una roca sedimentaria, también aparece cómo identificar las rocas en el libro Minerales, cómo identificarlos, que recomiendo mucho que lo adquieran en Amazon.com porque este es el que nos mantiene ese canal vivo. Gracias por sus compras. Les recomiendo muchísimo suscribirse para que puedan apreciar bien cómo es que Alberto trabaja todas sus obras. Él ahorita, dentro de unos segundos, nos va a explicar dos de sus técnicas más famosas y el próximo año lo tendremos en Colombia. Así que véanse el video hasta el final y suscríbanse pronto. Si le dan muchos likes a ese video y lo comparten, sería grandioso. Alberto se los agradecería muchísimo y el canal Arte con todo igual. Por eso tal vez la obra de Alberto es tan impresionante, ya que como él es autodidacta, siempre se siente libre de hacer lo que desea, sin agobios, sin presiones, sin nada de miedos. Simplemente deja fluir. Por eso su proceso creativo, por lo general, comienza por la noche. Y digo eso porque él dice que mientras intenta dormir, él va creando una cantidad de bocetos imaginarios que parten de su cabeza, pero que recorren el corazón y al día siguiente, esa idea llega a los brazos y toca la arcilla, todos sus sentimientos empiezan como a fluir y los va plasmando sobre la arcilla o la porcelana porque es que también trabaja de la porcelana. Disfruten aquí de la técnica de textura pétrea, en la que él va utilizando trocitos de galleta, que luego se los incorpora a la lámina de arcilla cruda para posteriormente empezar a crear toda una cantidad de texturas y aplicarle pigmentos a la arcilla húmeda para facilitar después una cocción única. Pero tal vez la técnica que más lo identifica es la que él ha denominado técnica de lanzamiento, en la que empieza tomando pequeños trozos de arcilla y los golpea repetidamente sobre una placa hasta conseguir el tamaño y la forma deseados. Con esa misma técnica, él modela placas, filamentos cuadrados, planos, rectangulares, de todo lo que se le ocurre. Esos son unos filamentos que intentan sobresalir ya después del cubo que él crea como una planta que se desarrolla y le toca crecer en el propio asfalto. Las arcillas han de contar con un punto de dureza preciso, no pueden estar ni muy blanditas, ni muy duras, obteniendo formas muy particulares que recuerdan esa aficionamía vegetal, y él los llama filamentos. O en general a esa obra, de los filamentos le llaman naturaleza. Siempre él está procurando que todas estas esculturas transmitan movimiento y fragilidad. Alberto no ha tenido el placer de estar en Colombia dictando uno de sus hermosos talleres, pero quiere que todos los ceramistas que lo están viendo este video, cuando estén creando lleven su nivel de exigencia al máximo. No se puede o si se quiere no se debe hacer cerámica sin nada de pasión. Muchas, muchas de sus obras cerámicas él las lleva al límite de lo que ese barro puede soportar. Es que hoy en día, con la inmediatez del internet, tenemos que ser muy exigentes. Debemos cuidar absolutamente todos los detalles. Y al final, todo eso es un diseño. Las cosas con diseño te pueden gustar más o menos, pero llaman más la atención. Y lo que debemos intentar cuidar es el diseño, lo que más se pueda, porque esa es la manera que tenemos de llegarle a un público exigente. A pesar de que sus obras, como lo han visto, son espectaculares, él siempre afirma que no lo sabe todo, que le falta muchísimo y que nunca le va a alcanzar su vida para aprender todo lo que él quiere. Si alguno de ustedes conoce personas que trabajan en la cerámica, por favor, compártanle este video para que se den cuenta la calidad de ceramista que tenemos acá. Y no se olviden que Arte con Todo es un canal en el que ustedes pueden aprender muchísimos procesos creativos que no lo aprenden en galerías de arte. Así que, suscríbanse y veámonos aquí cada semana. Gracias por verlo.